Excelentísimo Rector Magnífico de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, distinguidas autoridades, señores decanos, señores catedráticos, señoras, señores, queridos amigos. De más está decirles que estoy profundamente agradecido por el honor que me confiere esta universidad, incorporándome simbólicamente a su claustro académico. Sé que, además de un generoso reconocimiento, este nombramiento significa también un mandato y una obligación a las que espero responder con toda la gran actitud que me embarga en este momento. Hace algún tiempo existía esa idea romántica de que los creadores, los artistas y la universidad debían estar separados e incluso enfrentados, porque el conocimiento académico, la investigación bibliográfica, la preservación del saber tradicional, eran un freno a la libertad creativa, a la innovación, a la experimentación y al progreso en el dominio de la creatividad. Es verdad que estas ideas, a mi juicio equivocadas, dieron algunas obras de gran valía en el campo de la creación literaria. Pero afortunadamente, esa incompatibilidad que creían existía en la época de los románticos entre el artista y el profesor universitario y el investigador académico, en nuestros días sabemos que es artificiosa y falsa, que la universidad, el saber académico y la creatividad no están reñidas, sino que pueden enriquecerse mutuamente y que la cultura del pasado y del presente tiene innumerables pruebas de los beneficios y excelencias de esta colaboración. Yo puedo decir a través de mi experiencia que sin la universidad no hubiera escrito como lo he hecho y también que gracias a la universidad, mi vocación pudo manifestarse, fortalecerse y organizar enteramente mi existencia. Estudié en una de las universidades más antiguas de nuestra lengua, la Universidad Mayor de San Marcos. Existe una disputa ciertamente inútil entre la Universidad de San Marcos y la Universidad de Santo Domingo, por cual es la primera que existió en América. Es una cuestión de fechas y de días que nunca llegará del todo a resolverse. Pero el hecho es que esta universidad de San Marcos fue uno de los faros de la cultura de Occidente, de la cultura española trasplantada a tierras de América. Además de antigua, la Universidad de San Marcos fue un foco extraordinario a lo largo de los tres siglos coloniales de sabiduría, de preservación del conocimiento tradicional y de formación de hombres sabios que enriquecieron nuestra vida académica, nuestra vida científica, nuestra vida administrativa y también el espíritu de rebeldía en tierras americanas. Es una universidad que desde sus primeros tiempos tuvo una vocación inconforme y díscola. Ya en los años de la colonia, la Universidad de San Marcos fue un semillero de modernidad, fue una universidad donde se fraguaron las primeras conspiraciones y donde la idea de la libertad echó raíces, floreció y formó incontables héroes intelectuales, civiles y también militares de los años de nuestra independencia. Durante la República, esa vocación de rebeldía e inconformidad estuvo muy presente a lo largo de toda la historia sanmarquina y esa fue una de las razones por las que yo, desde mis años escolares, soñé con entrar a esta universidad. Todos los años que pasé allí estudiando letras y derechos fueron fundamentales para mi formación. Yo entré a la Universidad de San Marcos en unos años oscuros y tristes de la historia peruana, los años de la dictadura del general Odría, lo que llamamos el ochenio por los ocho años que duró, desde 1948 hasta 1956. Fueron unos años en que la actividad política prácticamente fue erradicada del Perú, considerada la política en sí misma como una actividad subversiva. Todos los partidos políticos fueron puestos fuera de la ley, menos el partido oficial. Eran unos años de censura muy severa en la prensa y en las radios, no existía todavía la televisión. Y la Universidad de San Marcos, cuando yo entré en ella el año 1953, había sido prácticamente devastada por la represión, una represión muy dura que se encarnizó particularmente con San Marcos el año anterior, el año 1962, 1952, perdón, por una huelga política contra la dictadura que tuvo su foco en los patios de San Marcos. Había profesores exiliados y había profesores presos, había muchos estudiantes en la cárcel y otros en el exilio y algunos escondidos. Y los patios de la Universidad de San Marcos vivían bajo la inseguridad y bajo el miedo por el número de soplones, de policías políticos disfrazados de alumnos que el director de gobierno de la época, el brazo derecho de la represión, había sembrado en las distintas facultades de San Marcos, sabiendo que San Marcos era la institución donde la resistencia a la dictadura era más fuerte. En esos años aprendí muchas cosas, entre ellas la importancia de la libertad y los estragos que causa en una sociedad y principalmente en su juventud, un régimen autoritario, corrompido y brutal como el que padecimos a los peruanos bajo la dictadura de Odría. Aprendí muchas otras cosas y una de ellas la probidad y la generosidad a que puede conducir una vocación universitaria. Tuve la suerte de ser alumno de un gran historiador, un hispanista, desde luego un gran defensor de la herencia española para América Latina, el doctor Raúl Porras Barrenechea. Y fue una experiencia que mi memoria conserva muy vívida. Las clases del doctor Porras Barrenechea sobre la historia del Perú eran de una brillantez, de una elegancia, de un poder contagioso que a los estudiantes nos deslumbraba. Había que ir muy temprano para alcanzar un asiento porque sus clases se llenaban de los viejos estudiantes que volvían. Me gustaron tanto que me hicieron dudar incluso de mi propia vocación. Para entonces ya la literatura era mi vocación y bajo el hechizo de las clases de Raúl Porras Barrenechea llegué a pensar si la historia no era más importante que la literatura y si la historia de alguna manera no implicaba también la propia literatura y si no debía cambiar mis estudios para dedicarme a la historia y ser algún día lo que era Raúl Porras Barrenechea cuando nos hablaba de las fuentes históricas y nos describía el choque de las culturas en los años de la conquista y lo que fueron los años de la colonización y lo que significaron las primeras luchas de la emancipación era un hombre bajito, barrigón, que andaba siempre con unas chaquetas condecoradas por la caspa, con unos ojos azules muy irónicos y el mejor expositor que yo he escuchado en mi vida. Nunca he escuchado un expositor que tuviera la desenvoltura, la elegancia, que manejara nuestra hermosa lengua con ese conocimiento, utilizando tanto los matices, expresando su pensamiento con tanta precisión como lo hacía el doctor Raúl Porras Barrenechea. Fui muy buen alumno en este curso, tanto que el doctor Porras Barrenechea me contrató para ser asistente suyo en un proyecto de historia del Perú en el que a él le tocaban justamente los años del descubrimiento y conquista y los años de la emancipación. Y los cinco años que trabajé en la casa del doctor Porras, en la calle Colina, en Miraflores, de dos a cinco de la tarde, fueron para mí el complemento y quizá la verdadera experiencia universitaria. Allí aprendí no sólo la historia del Perú, sino también mucho de literatura, porque él, como ha ocurrido en la historia con todos los grandes historiadores, era un historiador que amaba la literatura y que leía muchísima literatura. Por eso escribía también el español. Y aprendí otra cosa todavía más importante, lo que es la probidad intelectual. El doctor Porras Barrenechea llevaba no sé cuántos años enseñando en la universidad y seguía preparando sus clases luego de todos estos años, como si la clase que fuera a dar al día siguiente fuera la primera de su vida. Se preparaba con un rigor, con una minuciosidad, con un celo y al mismo tiempo con un entusiasmo y un fervor que parecía un joven profesor dando sus primeros pasos en los recintos académicos. Preparaba sus clases como si el auditorio ante el que iba a pronunciarlas fuera el más culto, exigente y riguroso del mundo, como si fuera a ser sometido a una prueba por un jurado estrictísimo. Verlo a Porras Barrenechea escribir un artículo era impresionante por el tiempo que dedicaba a hacer las verificaciones pertinentes, a asegurarse de que en aquello que afirmaba, que decía, no había error alguno y también en el trabajo de la calidad de su expresión. Creo que las mejores enseñanzas para mi trabajo de escritor las recibí en esos años trabajando junto a este extraordinario profesor. De él aprendí también la importancia de la universidad para la sociedad y para los ciudadanos que quieren serlo como deberían serlo siempre en una democracia funcional. Cultos, razonables, conscientes de la gravedad de su responsabilidad como ciudadanos en el funcionamiento de las instituciones y de la democracia, y al mismo tiempo serlo respetuosos del otro, tolerantes, lo que en las palabras de Porras Barrenechea quería decir ser un liberal. Yo sé que en nuestra época una de sus perversiones extraordinarias es haber convertido la palabra liberal en una mala palabra, como si el liberal de alguna manera estuviera asociado al pasado, como si fuera de alguna manera un enemigo de la modernidad, un enemigo de la justicia social, una palabra que se confundía con la de conservador, todo lo contrario de la verdad. Nosotros sabemos que liberal es una palabra inseparable, quizá de la palabra más hermosa del idioma, que es la palabra libertad. Una palabra que representa la modernidad, el futuro y no el pasado, una palabra que representa la inconformidad y la intolerancia con el autoritarismo y la opresión, una palabra que ha dado origen a doctrinas y a comportamientos individuales y colectivos que han hecho avanzar extraordinariamente la historia de la sinrazón a la razón, de la esclavitud a la emancipación, y que han sido el instrumento realmente de la legalidad y de la libertad que representa el sistema democrático. El doctor Porras Barnechea creía que la universidad debía ser el gran instrumento justamente de la difusión de las ideas liberales, esas ideas que eran sinónimo de tolerancia, de respeto a la ley y de aceptar el principio de que uno puede estar en el error, incluso en sus más acendradas convicciones. Al rendir un homenaje a este maestro de mi juventud, a quien quiero en verdad rendir un homenaje a la universidad, esa institución que hoy día aquí en las palmas de Gran Canaria, me ha abierto los brazos y me ha incorporado simbólicamente a su claustro académico. Yo he sido escritor y nunca me he sentido lejos de la universidad. Durante una buena parte de mi vida, al mismo tiempo que escribía, enseñé, lo hice en universidades del primer mundo, universidades que contaban con medios técnicos y con profesores que estaban verdaderamente a la vanguardia de la modernidad y allí pude comprobar la distancia terrible que existe en ese campo precisamente tan importante, tan fundamental para el progreso de una sociedad entre esas universidades y aquellas universidades del tercer mundo, como aquella en la que yo estudié. Y allí aprendí que si el tercer mundo quiere dejar de ser el tercer mundo y pasar a formar parte del primero, una inversión decisiva y fundamental es la que se haga en el campo de la enseñanza y fundamentalmente en el campo de la universidad. Yo he visto en esas universidades de los países avanzados, cómo el futuro está ya allí, en esos laboratorios, en esas bibliotecas, en esas aulas, en esos profesores que cuentan con medios extraordinarios para ir descubriendo y al mismo tiempo construyendo lo que será el futuro de esas naciones. Y nunca he sentido en ningún momento una incompatibilidad entre mi trabajo creativo, de autor de novelas o de obras de teatro, y la investigación académica o la enseñanza. Es verdad que no es lo mismo, por ejemplo, leer literatura por el puro placer y leer literatura para luego enseñarla a una clase universitaria. Es una experiencia muy distinta, porque enseñar literatura significa convertir en algo racional y coherente lo que se vive de una manera que es muchas veces más emocional que racional. Un poema, una novela nos puede conmover profundamente, pero si luego tenemos que explicarlos a un auditorio de alumnos, hay que traducir todas esas emociones, todas esas inquietudes, todas esas imágenes que despiertan en nosotros, esos textos que nos conmueven, que nos soliviantan, que nos llenan de apetitos, de deseos, todo eso debe ser construido en argumentos racionales capaces de ser explicados. Y eso exige un tipo de ejercicio intelectual que no es necesariamente el mismo que se tiene cuando se lee por el puro placer de leer. Yo he aprendido mucho sobre mi propio oficio de escritor, tratando de explicar y de acercar la literatura, la literatura que más amo, la literatura que más ha enriquecido mi vida a jóvenes estudiantes universitarios. Yo estoy convencido que la literatura, que desde luego es también, entre otras cosas, una disciplina académica, no puede ser sólo eso, sin un gran empobrecimiento de la sociedad. La literatura no puede ni debe ser sólo una especialidad. Y creo que uno de los peligros de la enseñanza en nuestro tiempo es convertir a la literatura en particular y a las humanidades en general en especialidades. No son ni deben serlo. La literatura debe ser uno de esos denominadores comunes que en este mundo en el que el progreso de los conocimientos crea necesariamente la necesidad de la especialización sea de todas maneras un alimento general que recuerde a esos especialistas en técnicas y en ciencias diversas que hay algo que nos une a todos por debajo o por encima de la disparidad de nuestros conocimientos y profesiones. La literatura no es una especialidad porque la literatura es una expresión de la vida en general y todos podemos aprender de la literatura algo que nos aproveche como individuos, como ciudadanos, como miembros de la sociedad y también beneficiarnos de ello en la profesión o el trabajo que constituye nuestra vida cotidiana. Porque la literatura nos enseña el idioma con el que nos comunicamos y sólo la literatura es capaz de enriquecernos ese conocimiento del idioma al extremo, por ejemplo, de que un porras barrenechea era dueño de ese idioma y sabía expresarse en él con la elegancia, la desenvoltura que ya les he descrito. Y no hay nada sino la literatura que pueda hacernos dueños de toda la riqueza y de todos los secretos que contiene nuestro idioma. Por ejemplo, este idioma maravilloso que es el español, un idioma que hablan más de 500 millones de personas en el mundo y que han enriquecido a lo largo de los siglos escritores pues tan eminentes como un Cervantes, como un Quevedo, como un Góngora. Un idioma que si nosotros no lo aprendemos leyendo a sus grandes escritores, se nos puede ir empobreciendo, se puede ir reduciendo en su vocabulario y pueden ir desapareciendo sus matices y volverse en nuestras bocas de hombres y mujeres que no leemos y no leemos un lenguaje primario, primitivo. Y si el lenguaje se vuelve así, se vuelve así también el pensamiento, porque el pensamiento es inseparable de un lenguaje y si no dominamos un lenguaje pensamos mal, lo que quiere decir pobremente. Y tener un pensamiento pobre es entender el mundo, las relaciones humanas, lo que somos cada uno de nosotros de una manera defectuosa e incluso hasta perversa. Creo que leer los buenos libros, además de hacernos dueños de los secretos de nuestra lengua, nos facilita la comunicación con los demás. Además, la literatura nos enseña a saber lo que somos, qué son nuestros sentimientos, cuáles son nuestras emociones, cuál es ese mundo secreto que llevamos con nosotros y que no sacamos a la luz y que más bien mantenemos escondido y que sólo aparece en las ocasiones extraordinarias, en los momentos fronterizos de nuestra existencia. La buena literatura desarrolla en nosotros una sensibilidad, una imaginación, un espíritu crítico y de una manera que desde luego no es cuantificable ni verificable, enriquece todas las manifestaciones de la vida. Estoy seguro que algunos de ustedes se reirán oyéndome decir, por ejemplo, que estoy seguro que el amor, el amor pasión, el amor sentimental y el amor físico se enriquecen extraordinariamente con las buenas lecturas y que quienes están enriquecidos en su sensibilidad, en sus sentimientos y en sus emociones, aman mejor y más profundamente que quienes no lo están. La literatura enriquece la vida de las personas de una manera desde luego secreta e impalpable, pero inequívoca. La literatura fomenta en nosotros la solidaridad y la fraternidad por encima de las diferencias, porque la literatura nos enseña cómo, aunque hablemos idiomas distintos, aunque tengamos costumbres diferentes, aunque adoremos a dioses con rituales muy diferentes uno de otro, somos iguales en lo esencial y que todos los prejuicios que tienden a separarnos y a enconarnos unos con otros son eso, prejuicios, es decir, mentiras que han surgido del desconocimiento y la ignorancia. Y la literatura desarrolla en nosotros un espíritu de rebeldía frente al mundo tal como es. Y es fundamental en sociedades libres, en sociedades que quieren progresar, que sus ciudadanos tengan un espíritu crítico y que anide en ellos el germen de la insatisfacción, de la inconformidad, incluso de la rebelión. ¿Y por qué despierta la literatura en nosotros ese espíritu crítico? Porque nada nos enseña de una manera tan categórica, tan evidente, no con razones, sino mostrándolo, que el mundo está mal hecho como la buena literatura. Cuando nosotros leemos El Quijote o leemos Fortunata y Jacinta o leemos Guerra y Paz de Tolstoy o leemos Los Miserables de Víctor Hugo y luego de vivir ese hechizo milagroso, regresamos al mundo real, miramos nuestro entorno con unos ojos diferentes. Entonces, qué pobre es el mundo en el que vivimos comparado con esos mundos que somos capaces de soñar y de convertir en realidades a través de la imaginación y la palabra, como lo hicieron un Cervantes, un Pérez Galdós, un Tolstoy, un Faulkner, un Víctor Hugo. Y ese desasosiego y esa incomodidad frente al mundo real que nos inculca la gran literatura nos hace ciudadanos exigentes y deseosos de una sociedad y de un mundo mejor. Y gracias a ese sentimiento hemos salido de las cavernas y hemos llegado a las estrellas. Gracias a eso existe eso que llamamos progreso y que es una realidad que justamente en esta época verificamos cada día ante los extraordinarios alcances, descubrimientos, novedades que la ciencia, que la técnica va logrando a pasos verdaderamente agigantados. Así pues, creo que la literatura no es ni debe ser de ningún caso, en ningún caso, una labor de especialistas. Desde luego es bueno que haya especialistas, desde luego es importante que haya muy buenos investigadores, investigadores, críticos y profesores de literatura. Pero la literatura debe ser una experiencia del común, una experiencia que llegue a todo el mundo porque los beneficios que transpiran de ella, que se derivan de las buenas lecturas, favorecen siempre al conjunto de la sociedad. Y desde luego no hay un lugar más indicado, más adecuado, para que la sociedad entienda la importancia de la literatura como la universidad. Es una de las razones por las que en la universidad me he sentido siempre en mi casa, por las que una y otra vez, y de un modo diverso, he vuelto a los claustros universitarios, a veces solamente a trabajar en sus bibliotecas y otras veces, como he dicho, a enseñar. Por todo lo que llevo dicho, ustedes entenderán hasta qué punto es para mí gratificante el recibir un reconocimiento como el que, con tanta amistad y generosidad, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria me ha otorgado. Les repito, como dije al principio, que estoy profundamente agradecido, que soy muy consciente de las responsabilidades que conlleva este doctorado honoris causa. Repito que haré todo cuanto esté a mi alcance para estar a la altura de este doctorado y termino haciendo votos por la prosperidad, la larga vida y los éxitos de una universidad que a partir de hoy, pues con mucho orgullo, puedo llamar también mi universidad. Muchas gracias. 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 Gracias.